Hace poco más de una semana conocíamos la fecha exacta en la que Apple presentará los nuevos modelos de iPhone de 2018, dos con pantalla OLED y uno de ellos económico. Y después de conocer que previsiblemente la versión mejorada del iPhone X se denominará iPhone XS, ahora ha trascendido el más que probable nombre comercial del modelo con la pantalla de 6,5 pulgadas. Cabría esperar que se llamase iPhone XS Plus, sin embargo, finalmente su nombre será iPhone XS Max. Parece que la firma quiere dejar atrás la coletilla Plus para dejar constancia de las versiones más recientes y actualizadas de los iPhone. Además, según el medio alemán Maker Fob, los precios ya están determinados, siendo un precio base de 909 euros para el iPhone XS, 1.149 euros para el modelo más básico del iPhone XS Max y un precio de 799 euros para el modelo económico.